Bueno, buenos días a todos, en este momento nos encontramos en la piscina municipal con la Secretaría de Infraestructura y bueno, nos van a contar un poco qué es lo que estamos haciendo el día de hoy. Bueno, muy buenos días. El día de hoy se está haciendo el proceso de limpieza del material de río que ha sido arrastrado desde la zona montañosa hasta el sector de la piscina. Se está haciendo la descolmatación para evitar que si continúa la lluvia en la zona montañosa haya un desbordamiento del río en este sector. Paralelamente se está haciendo en otro sector con otro grupo de la Oficina de Infraestructura y se tiene planeado hacer una muy buena limpieza para también permitir el paso del agua por las compuertas de la piscina. Bueno, muchas gracias y aquí les vamos a mostrar un poco la labor que están haciendo la maquinaria amarilla y la Secretaría de Infraestructura. Gracias. 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 Gracias.